5, 4, 1, 3, 2, 1 ¡Feliz Año Nuevo! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Ramírez Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar reaccionando a Sarah Larson Pues ese es el primer video del año La verdad es que uno de mis propósitos para este año es tener esta constancia como para mí mismo, ¿saben? Como que es algo que me entretiene mucho Creo que siempre lo digo en los videos y me gusta, la verdad es que me gusta sentarme y editar y pasar como unas dos o tres horas o es hasta más haciéndolo y este primer video del año va dedicado a Sarah Larson Espero que disfruten esta video reacción y si no la conocen, se vayan a su papelera No, ¿cómo se diría? ¿Cómo es su catálogo? Se fueron a su catálogo musical que tiene canciones muy, muy padres les recomiendo Never Forget You, Lush Life Entonces pues vamos a darle play al primer sencillo de Sarah Larson que se llama Talk About Love Entonces vamos a darle play ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo poquito que he visto me gusta no es como que a lo mejor el primer sencillo que yo podría esperar de ella esperaba algo más upbeat pero va bien no estoy como conectando nadita con el rap pero si me gusta como la actitud de que Sassy de Sarah como que en él o sea está hablando por teléfono y mientras él rapea y está como sí, dime más mentiras que bobo dime de que estaba súper enamorada de mí pero yo solo quiero tener de qué o cachondeo es que no aguanto la coreografía es tan intensa y está no sé siento que le aplaudo o sea sí está como muy bien pensada yo hablando el mega coreógrafo pero no sé si me gusta si me gusta mucho tipo porque bien pudo haber usado bailarines ¿no? y que ella se haya comprometido tipo quiero bailar quiero montar esto le doy 10 puntos ¡Gracias! Se están peleando Te quisiste lucir Es que Sarah Larson si es una vedette como diría en New York Que si no le vuelvo a preguntar Baila Le ponemos la palomita de vedette Con ese como split y que lo estaban arrastrando Hablo con lógica Y la lógica es Baila Me gusta O sea me gusta al final que pues ella dice como que yo no quiero hablar de amor Quiero vivir en el momento Y lo lanza a la alberca Pero al final como que se arrepiente Y dice va me la juego por ti Siento que pasa mucho en relaciones Ese tipo de situaciones Pues que les cuento La verdad es que es el primer sencillo del nuevo álbum de Sarah Larson Que se llama Poster Girl y sale el 5 de marzo Su primer sencillo se llama Talk About Love Que ya acabamos de ver el video Acabo de reaccionar La verdad es que me gusta Siento que Pudo haber sido una canción Sin un rapero Ya ven que O a lo mejor una rapera mujer O algo así No sé Creo que los raperos Ya está como muy Overplay Para mí Este Pero les quería recomendar Una merch Que tiene Sarah Larson En su página Que está muy bonita Voy a poner como que la foto aquí En uno de estos dos lados Que viene un póster Una camisa Este Café de CDs Y un autógrafo Creo que está muy padre Chequen su página Espero que les guste Y creo que esto es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Mi nombre es Diego Ramírez Recuerden Suscribirse al canal Dejarme comentarios De qué videos Les gustaría A los que yo reaccionara Pueden ser de risa Pueden ser de música Pueden ser lo que sea Nos estaremos viendo muy pronto Denle manita arriba Suscríbanse Compártanlo Mándenselo Mándenselo a todos los fans De Sarah Larson Espero que los vean Mándenselo a la mismísima Sarah Larson Para que me llame No les conté Que hace algunos ayer Estuve la oportunidad De conocer a Sarah Larson Porque les voy a dejar la foto Por mucho Sí Yo vivía en Dublín La conocí Antes de que empezara Su show Yo creo que mi fanatismo Creció después de Conocerla O sea Ya era fan de ella Sin embargo Como que Al conocerla Me Como que Se gana un cariño Porque es Súper linda Pero si quieren Que les cuente más De esta historia Dejenme en los comentarios Y yo les traigo Todo el chito El chisme Y toda la información De ese De ese acercamiento Con esa artista Que tuve Porque estuvo Increíble Gracias por el video Este Cuídense Espero que este 2021 Este lleno De salud Para ustedes Y su familia Gracias Gracias